Oye mujer, yo solo quiero dar un beso a tu amas Decirte lo que siento, como dejarte entre mis brazos así ya Oye mujer En Rimex hacemos música con estilo latino, producida digitalmente, calculada y estudiada Es un proceso casi mágico, un concepto que revoluciona lo tradicional Y por eso, hemos creado Para que cambie, desayunos Señoras y señores, hemos llegado al final de este show Esperamos que lo hayan pasado increíble ¡Viva Chicausa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!